La palabra mono tiene varios significados en español. El más conocido se refiere a un animal del orden de los simios. Pero también usamos mono o mona como un adjetivo para decir que una persona, animal o algunas cosas son muy bonitas o agradables. Marta es muy mona, es decir, muy buena, muy dulce. Y hoy lleva un vestido muy mono, es decir, muy bonito. Así que si miramos esta imagen podemos exclamar, ¡qué mono más mono!